Luego de 24 meses de trabajo en conjunto para ser transformada en su totalidad, Zenobio Moreno festejó su segundo aniversario como comunidad modelo. El gobernador Silvano Aureoles anunció que se ampliarán las actividades en las poblaciones con este proyecto, en otras comunidades modelo que hay, para elevarlas a un nivel de cambio en el que se mantengan y lograr, entre autoridades y ciudadanos, modificar los patrones culturales. Al presidir el acto cívico del aniversario, así como el desfile conmemorativo, el mandatario extendió su felicitación a los habitantes del lugar, a quienes llamó a no frenar el paso para elevar el desarrollo. El gobernador recalcó que este proyecto fue basado en cuatro ejes centrales, siendo el desarrollo social el principal, la infraestructura para el bienestar, garantizar la seguridad pública y la inversión para generar oportunidades de ingreso. Acciones focalizadas a la reconstrucción del tejido social. Y en lo que se refiere a lo que es el desarrollo social, el gobernador reconoció y le reconocieron también que todas las escuelas, todas de todos los niveles en Zenobio Moreno han sido remodeladas, que ese es un compromiso cumplido. Y que también se hizo la entrega ya del centro de salud, otro de los compromisos que también se cumplen. Hemos puesto nuestra atención y compromiso en dos temas fundamentales, la educación y la salud. Hoy, con satisfacción podemos decir que en Zenobio Moreno, todas las escuelas están dignificadas, ¿estamos de acuerdo? Todas, el kinder, la primaria, la secundaria y el telebachillerato. Ese es un compromiso que ninguna institución de educación estuviera en malas condiciones. Y aquí están los padres de familia, aquí están los maestros, testigos de que este, que son testigos y testigas de que este compromiso se cumplió. Y el otro compromiso que hice con ustedes fue construirles el centro de salud. Y ahorita que lo inauguremos vamos a ver la diferencia entre tener una casa de salud y un centro de salud. Que además, no lo he visto más que en fotos, pero dicen que quedó muy bonito, como lo merece Zenobio Moreno, ¿estamos de acuerdo? Felicitó a los habitantes de esta comunidad de la Tierra Caliente del municipio de Apatzingán y les pidió no rajarse, continuar adelante para que las cosas no regresen al pasado. Y creo que eso es muy importante, no dar un paso atrás porque toda la zozobra, todo el terror sembrado por grupos delincuenciales, ya es cosa del pasado. Y eso no se debe de repetir en ninguna comunidad de Michoacán ni de todo México. Felicitar a mis hermanos Zenobio Moreno por este segundo aniversario y convocarlos a que no aflojemos el paso. No se me rajen, compañeras y compañeros, a rajarse otra parte, pero aquí no. Le vamos a seguir y van a ver que las cosas no regresarán al pasado, pero necesito su acompañamiento y su determinación. Romper con los patrones culturales no se rompe de la noche a la mañana. Son procesos prolongados, pero se logran, porque ustedes lo notan. Yo lo veo con los jóvenes que tenemos en la academia de policía. Llegan totalmente desubicados y con una visión distinta. En seis meses o un año son radicalmente diferentes. Y así se va transformando. ¿Dónde está la clave de la transformación? En la educación y la cultura. Por eso aquí le vamos a seguir invirtiendo. Ya no tanto en calles, en cementos y en varillas. Ahora le vamos a invertir más a la cabecita y al corazón para que podamos construir un cambio a lo largo del tiempo.